Con figuras como los brasileños Marcos Evangelista de Moraes Cafú, Roberto Rivelino, Arlindo dos Santos y el argentino Héctor Miguel Celada, este 13 de noviembre se realizó la octava ceremonia de investidura al Salón de la Fama del Fútbol. La generación 2018, compuesta por 12 legendarios miembros de la familia futbolística, fue exaltada en el Auditorio Gota de Plata, ceremonia donde estuvo el director ejecutivo del Salón de la Fama, Antonio Moreno. El turno estelar llegó con la investidura de Cafú, quien fue presentado por su compatriota y exjugador de Pumas de la UNAM, Ailton da Silva, que reconoció la calidad humana del campeón del mundo en 2002, más allá de lo que hizo en la cancha. También llegó al recinto de los inmortales el brasileño Arlindo dos Santos, autor del primer gol en la historia del Estadio Azteca. Se reconoció a Arón Padilla, cuyo hijo Arón Padilla Mota recibió el premio. Y el de reconocimiento a Fernando Bustos, fallecido, fue recibido por su hija Viridiana Bustos. El balompié femenil también tuvo presencia, pues fue investida a Silvia Neid, quien fue técnica de la selección de Alemania y ganadora de diversos títulos, y María Eugenia Pequerubio, subcampeona con México en 1971. Antonio Moreno anunció que la votación para el próximo año se realizará en Madrid, España. Notimex.